Buenos días amigos, estamos haciendo ahora el video número 3 del contenido del libro del sábado con la naturaleza. Estamos trabajando con esta parte que es muy importante porque implica las experiencias que yo tuve cuando tenía a mis niños pequeños y también como yo pude salir adelante con la situación de que los niños no querían estar tranquilos el sábado, se quejaban de falta de actividades, se quejaban de que era aburrido el sábado y eso me puso muy alerta, me preocupó mucho porque todo padre quiere que sus hijos tengan lo mejor en el día del sábado, que puedan tener una convicción de que van a adorar a Dios y lo hacemos simplemente llevándolo a la iglesia y en la tarde se queda uno generalmente en la casa o hace obra misionera, pero los niños necesitan salir a la naturaleza y si nosotros le damos a los niños una opción de ir a la naturaleza, no tenemos que sentirlos a ellos desanimados, aburridos porque ese día no pueden ver la televisión, hacer lo que ellos hacen secularmente. Entonces nuestro objetivo, nuestro plan tiene que implicar soluciones. Esa gran preocupación que me dio a mí también ustedes deben tenerla porque todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Así que la planificación y la preparación y la creación de experiencia para el sábado sería una solución muy buena para poder los niños romper un poco esa tendencia a las redes sociales, a los sistemas digitales que ellos están manejando en la semana. Yo creo que podemos entonces aplicar estrategias que sean implementadas de una manera satisfactoria debido a que los niños tienen también demandas. Hay que tener estrategias, hay que tener planes, hay que tener formas de cómo llegarle a ello para que entiendan fácilmente lo que se quiere hacer. Una de las estrategias puede ser el uso de los sentidos, el avista, el olfato, el tacto. En medio de la naturaleza hay muchas posibilidades de que ellos puedan adquirir experiencias, sacar lecciones, hacer una actividad por medio del uso intenso de los sentidos y traerle a sus padres una experiencia y una lección que tenga que ver con la espiritualidad, con la Biblia. O sea, si encuentran una gallina con sus pollitos, por ejemplo, como nos pasó a nosotros, puede decirse que, ah, mira qué bien, esa lección se parece a lo que decía la Biblia, que Jesús quiso tener a todos nosotros, a su pueblo, debajo de sus alas, pero lamentablemente no quisieron. Y así hay otras lecciones de el agua enturbiada, Satanás como hace las cosas para ensuciar todo lo que es bueno, una trampa de unos pajaritos que estaban por allí, los encontramos en una ocasión y mis hijos liberaron los pajaritos, entonces, hablaron de que Satanás es quien nos tiene encarcelados y que debemos ser los que liberamos a las personas del pecado, como hace Jesús, que nos libera del pecado por medio de su palabra. Es decir que esas inquietudes que tienen los niños sobre el descanso del sábado y esos programas que ellos van a tener en la iglesia y esto, esa inquietud debe ser muy bien manejada por los padres, porque ellos tienen la necesidad de romper esa rutina que nosotros les hemos impuesto los sábados y salir con ellos a la naturaleza, hacer grandes cosas que ellos puedan disfrutar, que vengan cansados, sudados, pero que vengan con mucha hambre, desayunan y se puedan entonces preparar rápidamente, ya sea en la mañana, ¿no?, para ir al culto o en la tarde para estar más tiempo en la naturaleza compartiendo sobre un mantel de cuadritos con una canasta bonita llena de meriendas que a ellos les gusten. Así que con esta información nosotros podemos considerar que podemos manejar ya el tercer video que contiene el contenido, vale la redundancia, de esas partes importantes que nosotros podemos mostrarles en este video. Así que le pedimos que se acerquen de nuevo al video número 4 donde continuaremos con el desarrollo del contenido de este libro. Muchas gracias.